A todos y a todas, señores y señoras autoridades indígenas del pueblo Ixil, señor alcalde de Nevaj y autoridades de la corporación de Chajul y de Cotzal, señor alcalde Ciero, presidente de la ANAM, compañeros de la mesa, autoridades comunitarias del pueblo Ixil. Es un gusto estar con ustedes hoy en una reunión en donde lo que estamos haciendo es sentando las bases para el trabajo conjunto, para el desarrollo que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años bajo mi gobierno. Hace pocos meses estábamos trabajando juntos para salvar la democracia. No nos vamos a olvidar, Guatemala no se va a olvidar, del liderazgo de los pueblos indígenas y del liderazgo del pueblo Ixil, que estuvo en las calles defendiendo la democracia, que lideró a la sociedad guatemalteca en este proceso que nos permitió evitar que los corruptos se burlaran nuevamente del pueblo y nos robaran las elecciones. Muchas gracias al pueblo Ixil, muchas gracias a sus autoridades y gracias a ese esfuerzo que hicimos trabajando juntos para rescatar la democracia, hoy estamos aquí juntos para trabajar por el desarrollo, por un desarrollo integral, por un desarrollo que reconozca la dignidad inherente de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las culturas que conformamos este país hermoso y complicado que se llama Guatemala. Hoy estoy aquí escuchando, porque el que no escucha no aprende, el que no aprende no entiende y el que no entiende no sabe qué hacer. Nosotros estamos escuchando para aprender, para entender y para saber cómo vamos a poder actuar como gobierno de la república para atender las necesidades tan grandes que tiene el pueblo Ixil, que tiene en su territorio, en sus tres municipios y que es el producto de tanto olvido, de tanta marginación, de tanta discriminación y de tanto racismo. Y estamos aquí haciéndolo, no como un gobierno que viene a decirles, no se preocupen, yo les voy a dar, ustedes quédense quietos. Si no estamos como un gobierno que viene a decir, no se preocupen, aquí estamos con ustedes, vamos a trabajar juntos. Por eso lo que firmamos hoy es una agenda de trabajo conjunto, es una agenda de trabajo en común, que nos obliga a los dos, al gobierno de la república, y a las autoridades indígenas del pueblo Ixil, a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder atender las necesidades del pueblo Ixil y de toda su región. No vamos, hablábamos en una reunión previa con las autoridades, 500 años de marginación no se van a resolver en cuatro años, pero sí podemos empezar a sentar las bases de cómo vamos a seguir trabajando en el futuro, para que ese desarrollo integral, ese Tichajil Tenam, efectivamente lo podamos ir realizando con el avance del tiempo, caminando juntos con mecanismos de trabajo como los que hemos establecido hoy. Nosotros estamos aquí hoy con plena responsabilidad y sentido del compromiso que estamos aceptando, en reconocimiento del liderazgo y de la autoridad, de las autoridades indígenas del pueblo Ixil, de la misma manera como trabajamos con los alcaldes electos y las corporaciones en cada uno de los pueblos. Porque es sólo trabajando conjuntamente, trabajando juntos, escuchándonos para aprender, escuchándonos para entender que vamos a poder salir adelante, trabajando en armonía, trabajando en paz, hablando francamente y con todo respeto a la dignidad que cada uno de nosotros tiene, como personas, como instituciones, como representantes de la autoridad de nuestros pueblos, del pueblo de Guatemala y del pueblo Ixil. ¿Vamos a trabajar en conjunto? ¿Vamos a ir poco a poco generando las evidencias concretas de que esa lucha que hicimos por la democracia tiene sentido? Porque, como lo dijo la alcaldesa, no hay desarrollo sin democracia y sólo en la democracia podemos encontrar el desarrollo, la libertad y la justicia, que son la base de la armonía y de la convivencia. Muchas gracias por habernos recibido hoy. Hoy nos vamos con un programa de trabajo. Hemos establecido ya los mecanismos para poder continuar desarrollando estos temas y periódicamente vamos a estar reportando los avances que vamos logrando para que ustedes vean en sus comunidades lo que vamos logrando hacer. Poco a poco, gradualmente, pero sin parar, con convicción, con compromiso y con determinación de lograr que Guatemala sea un país que le da una vida digna a todos y a cada una de sus habitantes. Muchas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.